El tema está en que ingresaron sin autorización judicial, sin autorización de la víctima, ni tampoco dieron aviso al Ministerio Público de lo que se estaba haciendo. En ese contexto, esposaron a la víctima una vez que le abrió la puerta y se acreditó que le comenzaron a dar golpes de pies, puños y con sus pastones institucionales una vez que ésta estaba esposada. Luego la llevaron solamente en shorts hacia el hospital y se le contrataron lesiones. Uno de ellos, el jefe de patrulla, se acreditó además que falsificó la parte policial incorporando información falsa respecto de las verdaderas causas de las lesiones que presentaba la víctima. En este caso resultó poliocontusa y con fractura de la parrilla costal izquierda. Se le condenó al jefe de patrulla a 600 días de presidio por el delito de apremios ilegítimos, a 600 días de presidio por las lesiones graves y a 541 días de presidio por la falsificación de instrumento público, este caso en el parque policial. Además, a otros dos integrantes de la patrulla se les condenó a 541 días de presidio por los apremios ilegítimos y la misma pena para las lesiones graves. Las defensas solicitaron que no se aplicara la suspensión, la medida accesoria de suspensión de cargo o oficio público, lo que no fue acogido por el tribunal.